Anuncié al comienzo de nuestra edición de noticias que estaríamos conversando con el senador Kenneth Pugh, integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, y aquí está con nosotros, y agradecemos en jornadas, senador, que de verdad son de mucho trajil, porque ya estamos viviendo la versión número 12 del Congreso del Futuro, y cómo no, además, descentralizado en las 16 regiones del país. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de poder saludar a todos los televidentes y televidentes de este gran canal. Quinta edición se ha preocupado de llegar con noticias a la región de Valparaíso, siempre en forma permanente, hoy, como muy bien señaladas aquí en Santiago, en el lanzamiento oficial del Congreso del Futuro. 12 versiones ya, en donde por primera vez vamos a estar en todas las regiones de Chile, en las 16 regiones, simultáneamente a lo largo de la semana. Eso, y el eslogan es, sin límite real, tú ves un programa, un programa, digo, de tu hogar local, precisamente hablando de lo que está ocurriendo en estos días acá, el evento más importante en Latinoamérica de esta naturaleza, y el cuarto en el planeta. No es poco, ¿no es verdad? Bueno, este evento se ha consolidado, tal como tú lo has señalado, como el primer evento que hace un parlamento, eso es lo que Chile tiene que estar orgulloso. La Comisión Desafío al Futuro que integro es una de las pocas comisiones que tiene esta tarea, no solo generar este Congreso, traer 110 científicos como los que tenemos esta semana, sino que generar política pública basada en estas actividades. La misma ley que reconoce la protección de los neuroderechos, una reforma constitucional y una ley asociada, han nacido propiamente de las conferencias y de las múltiples instancias. Chile, entonces, se presenta en el mundo como un país que está tomando la ciencia, la tecnología como un elemento esencial en el desarrollo del conocimiento, que llegue a todo el territorio, pero también en la promulgación de legislación. Esa es la importancia que tiene el Congreso al Futuro, y tenemos que sentirnos muy orgullosos, no hay ningún otro parlamento que lo haga, y tal como señalas a nivel latinoamericano, es más importante, el único gobernador hispano de esta categoría, y a nivel mundial el número cuarto, que es un gran reconocimiento. Así es, el metaverso entendido como la continuidad evolutiva del Internet y las redes sociales, es el concepto central de esta duodécima versión. ¿Qué ocurre este martes acá en Valparaíso, a propósito en la sede del Congreso Nacional, y en el marco de este Congreso del Futuro, senador? Bueno, primero, este Congreso se transmite por todas las redes, no solo de congresofuturo.cl, sino también en la televisión del Senado. Yo invito a seguir cada una de las experiencias. Hoy tuvimos el ingreso al metaverso con Darwin, una inteligencia artificial que recreó a ese científico que estuvo en 1834 en Valparaíso. Darwin, en su viaje alrededor del mundo, en el Bigel, pasó por todos lados, de hecho Magallanes, pero en el lugar donde más estuvo fue Valparaíso. Y después en las Galápagos, Isla, donde él elaboró esta teoría de la evolución de las especies. Escuchar a una realidad virtual, una inteligencia artificial contestando, preguntas que hacía el público, es lo que nosotros decimos, ya no hay límite, ya no hay frontera distinguible entre lo real y aquello que es virtual. Valparaíso. Impensado para nosotros, para esta generación. Bueno, por supuesto, si esto ya se llegó a instalar, el metaverso ya es una realidad, lo que está ocurriendo ahora es el empleo del metaverso para una realidad aumentada, con sensaciones, sensorial. Esto es mucho más allá que solo de imágenes o textos. Valparaíso va a tener el día martes, mañana, martes 17, la presencia de importantes científicos. Vamos a estar toda la mañana con un programa bastante completo. Partimos a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aquellos que puedan ingresar presencialmente, bienvenidos, bienvenidas, pero si no, invitarlos a seguir la televisión del Senado. Cada una de estas exposiciones va a quedar grabada para que después puedan ser vistas. Si no se pueden ver en forma real, lo puedan ver en cualquier momento. Bueno, por lo tanto, hacer la invitación entonces a sumarse a este, a propósito de la comisión, de este desafío del futuro, en donde efectivamente, no solo la Fundación BTR, nosotros somos parte, como cable operador, ¿no es cierto?, Quinta Ovisión Televisión, parte de esta cadena, es un eslabón. Y ustedes han estado, han sido adelantados, a propósito de las consideraciones que teníamos, como la primera en Latinoamérica, y además como la cuarta cumbre, digamos, en el planeta. Así es, y por eso felicitarlos, por desarrollar contenido, y también a la Fundación BTR, que está preocupada oficialmente de los contenidos adultos mayores, y es porque la gran cantidad de adultos mayores que hacen uso de las tecnologías, sin acompañamiento, algunas veces son estafados, o sufren las consecuencias de un ciberespacio que no está tan bien regulado. Tenemos que entender que entre todos nos podemos cuidar, aquellos que necesitan acompañamiento, especialmente los adultos mayores, ojalá los nietos, o quienes estén con ellos, los ayuden. Y aquí viene el desafío para una región, la región de Valparaíso, de generar contenido. Contenidos para el metaverso, y probablemente, todo lo que esté asociado con las nuevas tecnologías. Hoy se preguntaba acerca de los NFT, los Non-Fungible Tokens. Básicamente, cómo tener propiedad, elementos en el ciberespacio que uno pueda adquirir, que pueda ocuparlos para alcanzar. Ese nuevo dominio que estamos habitando, es lo mismo que ocurrió cuando se descubrió América, y vinimos a habitar nuevos continentes, o lo que queremos, ir a habitar más. El ciberespacio tiene los mismos desafíos, y para eso necesitamos comprenderlo mejor, para poder así, entendiendo lo regularlo de una manera adecuada. A poco de cerrar, qué interesante es ser parte de esta revolución tecnológica. Desde las generaciones que lo observemos, es muy interesante ser, y ojalá no solo espectador, sino que además actor de la misma. Bueno, eso es lo que nos correspondió a esta generación, a todos, porque todos están contribuyendo a crear una realidad que partió apenas 30 años atrás. Internet no tiene más de 30 años. Imagínate 30 años más, ¿qué vamos a tener? Para eso, buenas regulaciones, estamos trabajando la ley marco de gobernanza, de ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, nuevos derechos digitales que tienen que estar comprendidos en nuestra carta magna, también protección de datos personales, elementos esenciales para asegurar que las personas estén seguras en el ciberespacio. Perfecto. Senador, entonces que hemos comprometido desde este lunes 16 en la práctica, estamos a esta hora en estreno con nuestra edición de noticias en lunes 16, pero se va a estar hasta el sábado 21 en un trabajo continuo, además recordar que son 34 charlistas internacionales de primer nivel los que se van a desplegar por nuestro país, entre ellos Noam Chomsky. Así es, Noam Chomsky es uno de los que tenemos, vamos a tener gente increíble, neurocientífica, como la señora Castellano, ella ha trabajado mucho temas de alimentación, o sea, hay una cantidad de temas increíbles que ustedes van a poder ver, dentro de poco, voy a bajar ahora, vamos a tener un matrimonio, ella rusa, Caterina y su marido Israel Reyes, expertos en ciberseguridad, esa gente que ha venido todo el mundo a darnos sus conocimientos para generar mejor política política. Perfecto, lo lideramos. Gracias por haber estado con nosotros en las noticias. Gracias. Gracias.